Para cerrar nuestro programa, un grupo que se las trae. Sí, señor. Quiero que le demos un tremendo aplauso a Troy. ¿Cómo estamos? Hola. ¿Cómo estás? Bien, bien, bien. Bueno, estrenando el disco. Así es. Ya hay un ciclo sonando, el otro en diciembre. Sí, así es. Ya grabamos el primer sencillo ya. Y bien, hemos tenido harto éxito con el tema y hemos estado funcionando bien, trabajando bien. ¿Se viene una gira azul o no? Se viene una gira azul. ¿Puedo sacar un papel? No hay problema porque tengo problemas de memoria yo para esto. Mira, la gira es así. El 13 estamos tocando en Temuco, el 14 en Concepción y el 15 en Curicó. Vamos a estar invitados para la presentación que se va a hacer en Puerto Montt, en la arena de Puerto Montt. Ahí va a estar con Lucifer tocando. Excelente. Tenemos tres fechas con ellos, que son en Valdivia, el 27, el 28 en Puerto Montt y el 29 en Osor. Para toda la gente que va a visitar esos lugares y para todos los fans que nos mandaron tantos mails y todo, así que vamos a estar allá en el sur. Oye, amigo, ¿y cómo fue esto de Virus? ¿Cómo fue poder tocar ahí en este disco? Para nosotros un orgullo porque en realidad... Este tributo, digamos. Claro, todos hemos crecido un poco con la influencia del rock argentino, el rock de los 80 también y llegó esta propuesta y nos dijeron, ¿qué onda? ¿qué les parece a ustedes? Nosotros dijimos, bueno, bien, no sé qué bandas van a estar seleccionadas ahí y hubo una pequeña selección entre bandas nacionales que está Cabareta y no sé qué otra banda más. Y Murciélago, claro. Y bien, entre 11 bandas que son argentinas, aparece, bueno, material de Troy. Notable. Feliz. Notable. ¿Qué nos vamos a tocar hoy día? Hoy día vamos a tocar Volver a Empezar, que es para nosotros el himno de la banda, así que... Espero que les guste y para los que vieron ya la banda, que la disfruten. Perfecto, un aplauso gigante para Troy y para Volver a Empezar. Gracias. 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 Gracias.